qué es lo que dice el que hace se le olvida pero al que le hacen nunca se le olvida pero a ustedes se le han olvidado las cosas que le ha dicho la norma o qué no se le olvida a ella que le han olvidado mire pero cómo es eso que usted está hablando de eso y ella dice que hay que ser feliz hasta levantando la mano estaba ahí o sea esto quiere decir que ella está haciendo teniendo otra felicidad por otro lado a veces nosotros como seres humanos nos equivocamos porque vemos el semblante en la clave de persona que la persona que se equivoca y así es como uno se equivoca a veces con las mujeres o sea yo yo me quiero así como soy pues soy lo que soy yo también me amo así como soy me amo porque aquí o sea te dirigís a todas las clases de personas y en sin embargo habemos muchas que no somos así como vos te imaginas o como vos pensás pero no son todas porque casi por lo de la maría vos estás reventando y está diciendo vos nacido del vientre de una mujer claro y también que uno no es perita en dulce y la mujer nació de la costilla del hombre y la mujer nació de la costilla del hombre y entonces a qué trae pues esto conmigo pues pero el hombre ha nacido del viento de la mujer y la mujer nació de la costilla del hombre y él se clava las cosas que no se las lleva al pecho será que yo la llevo 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 al pecho si porque yo era feliz yo era feliz también yo era feliz también entonces yo que estaba hablando yo pues yo no estaba hablando nada cuando estaba hablando con Cuchumar si vos saliste que es lo que tiene que tener de cuenta si te dice así pues por algo la madre dijo quien trae el nudo para allí quien agarrar yo le trae el nudo no no ay vos también trae el nudo trae el nudo y ustedes trae todos tenemos un nudo claro es que ya está con la chongueta para hacer el nudo la vieja anda chonga también trae el nudo en el pelo entonces yo creo que esto si lo seguimos ahí discutiendo con mincho y la maría ni la maría sale del guacal y mincho sale de guacal ni el abrazo que quieren dar no si no se van a dar el abrazo yo creo que lo voy a meter en un barril de agua no quiere darselo si es voluntad suya dárselo déselo no déjela déjela que encima que tiene que asimarse pero le hace mirada la mirada que me hizo por algo es que son miradas de mirada matadora es que usted lo va a no dice que usted lo va a dar pues aquí usted no le va a pedir permiso y yo le digo que le cambia la vista porque la pone de no sé cómo cómo está eso van a poner una pechada para que yo me tiene miedo si no se lo dara vamos a ir a meter en un guacal torneo ¿cuál es el miedo con la torreña? dale el abrazo maría ahí va allá dale el abrazo vamos para atrás de vuelta ¿por qué jala pues mincho? dale el mar ahí va ahí va ahí se lo ahí llegó un paso ahí llegó el otro para atrás lo vas a hacer por tu voluntad si por mi voluntad lo voy a hacer entonces por qué estás con ascrúfulo vas a hacer un ascrúfulo y por qué se retrasa este para atrás voy a retrasar oye yo voy a retrasar déjelo Marí déjelo Marí déjelo vos bien porque nadie más le está diciendo nadie más le está diciendo yo por él le he dejado hasta he dejado de hablar yo para que ellos arreglen sus cosas ay chumelo porque no me ayuda usted ay chumelo ay chumelo ay chumelo y usted lo que por qué entra malo mismo entra malo mismo se lo reclamo pues si es porque metes a chumelo soltaste el blumen y lo mirájelo dale chumelo papu y ahora es el blumen y es el de un solo no madre vaya 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 en la misma algo siente ella siente que tiene control siente que siente control el que como dijo no es posible no es posible estarme humillando como dijo no es que aquí nadie la está obligando aquí usted lo está haciendo voluntariamente usted dijo que le iba a dar un abrazo y que no sentía nada por él vaya entonces vaya entonces pues porque no le da entonces pues es que a los dos les ha agarrado feo maría a los dos les ha agarrado feo les hablemos a las cabales si o no si o no bichos a los dos les ha agarrado feo será por lo que está ahí que a Micho le ha agarrado más bonito los celos que usted no usted está agarrando pues si por eso le digo vaya entonces arregle las cosas pues para que sigan todos tranquilos bueno y qué pasó con el abrazo y no está vamos a ver ahora vaya pues mira la mano no más le ha metido quien iba a venir está afligida dice la norma porque le dijo así una persona que ve los videos le dijo que posiblemente iba a venir ahora entonces por eso pues un carro y esa es la afligión que usted tiene y porque se va a poner afligida si alegre debería estar que la vengan a visitar diablo le propuse lo que pasa es que no se sabe que es lo que le ha dicho o sea que viene por usted va entonces entonces dígalo váyanse usted de bicho si viene algún carro váyanse bicho pues sí y cómo va a decir pues o sea que miren bicho aquí quedemos claros hace poco ella dijo siento una felicidad una tranquilidad y entonces ¿en qué estamos? váyanse entonces aquí está la cosa váyanse para acá vamos a ir a hablar esto váyanse váyanse para acá vamos a ver la parte de mi felicidad ya la vamos a tocar la felicidad ¿me entiendes? váyanse vamos a ver entonces váyanse aclaremos bien estas cosas este norma porque usted estaba diciendo ayer de hoy de que no sé qué que no sé cuándo que usted se siente feliz o sea quiero saber de dónde depende esa felicidad porque no todo el tiempo mamita esa carita usted no le anda igual no me dé paja ahí sí no y los secretos lo saben que aquí siempre la miran a usted uno en que diga todo el tiempo ando feliz uno no anda todo el tiempo feliz ¿y en qué diga eso? yo no creo me lo dejo en la casa pústica por eso entonces pues ¿de dónde depende la felicidad de chongo depende la felicidad suya o de dónde? de ti misma cariño depende la felicidad no pero usted no le ayuda ahorita porque no le estaba ayudando a usted bien me ayuda y me echó la mano ah le echó la mano pues venga a la par de ella porque ahorita la van a atizar a las dos venga por acá entreguemos la hermana entreguemos la hermana ya vamos a ver cierto nombre de este lado ahorita vamos a ver cuando venga el suscriptor que está esperando no venga y a dónde va a llegar pues esto varía la carretera va aclaremos bien pendiente de nuestro video ah por eso yo sé él quería venir quería venir pero no venía pero yo le dije que no y por qué le prohibió usted a un suscriptor que no venga o sea no 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 aquí hay muchas cosas que aclarar ajá cómo le voy a decir óigame óigame cómo cómo le voy a decir yo a un suscriptor oiga no espere Cusculina mire este cómo le voy a decir yo a un suscriptor que no venga a visitarme vamos a ver zarca zarca cómo cómo le voy a cómo le voy a decir yo cómo le voy a decir yo a un suscriptor que cómo le voy a decir yo a un suscriptor que no venga a visitarlos o sea voy a explicar bien es que usted no es que mire pues es lo que le digo pase para acá mejor que hay muchos me están molestando el enfoque yo también quiero que quiero que pues esto quede claro porque aquí no se entiende lo que esta niña está diciendo hoy sí estamos bien ahí con el enfoque si él mira los vídeos pero pero no 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 después no conoce entonces yo le dije que no podía venir porque yo le di las direcciones pero me dijo que o sea que yo lo esperara en una parte que pusiéramos una hora para llegar y pues llegar aquí junto entonces yo le dije que yo iba a estar aquí en hacer grabando ahora entonces mire mamá hoy es fácil eso hoy es fácil eso pone el gps mami te llega donde uno quiere llegar como no va a saber usted lo prohibió porque las intenciones son otras y sabe usted que aquí está con usted con el con el chongo agarrado a la par ok usted no tenía chongo y porque usted le valía hacerle algo a chongo sin frente y no dice que por conocerla usted viene pues mamá yo sé yo sé pero no aquí sino que iban a poner un lugar no él quería dice él quería lugar para llegar entonces hay posibilidades que él llegue entonces no ahora no porque no hay posibilidades y porque estaba bien que pasó el carro y dijo que sí porque si él pone el gps y ubica la sede de la sede de aventura de un solo le va a aparecer en google en su estado ahí que lo ponga ahí sólo él pone nomás ahí mire sólo pone el gps y está pone pone miramar la sede de aventura sb y le parece ahí antes del ceibillo pone o pone playa mal y malibu malibu ahí un solo le va a tirar más fácil y ahí le aparece bien fácil si la dicha si la dichita no lo puedo ubicar en esa como vamos a ver qué es lo que dice amarilla que está renegando aquí no nada nada sí sí estaba renegando y la cámara estaba aquí mamá bueno voy a quedar esta situación en que mi hermana le dé pena verdad el muchacho específicamente está interesado en ella vaya está lo que le estoy diciendo y ella dice que no y ella lo niega eso es lo que yo le digo mire normito usted tiene que ser sincera pero en detalles la maría sabe bien cuando sí o no maría usted bien sospechado que a mí andaba sobre y por eso por eso yo me imaginaba norma por eso yo me imaginaba que usted podía haber sido que le lo como que lo quiso ahí como dejar que no iba a venir a encontrarlo porque porque tenía temor hay que hacer el desmadre con chongo cosas así y chongo y chongo no va a sentir mal si usted respeta la palabra de chongo es palabra la que va a tener pero ya si usted hace otras cosas es problema suya es como aquí en la calle libre pues sí hay de que eso no es problema usted puede decir al secretor que venga que ponga gps aquí en la calle no hay tráfico aquí puede pasar a la hora que busque rabia y él es de el salvador él es de que el salvador ha venido de otro lado cómo no va a conocer cómo no va a llegar es posible que venga hoy no puede ya está trabajando bueno la verdad este a mí me puso un poco en duda esta hipótesis pero le dije yo de que no podemos detener a un suscriptor decirle que no venga porque ella pues de un solo dijo sí pero le dije que no venga por eso es que a mí me puso en duda ustedes escucharon no porque yo pues para mí es mejor que nos visite un suscriptor pues estar aquí disfrutando con ellos no tal vez dijo no voy a ir pero es como que tal vez le quiere dar una sorpresa o también hay otra hay otra cuestión que le puede haber dicho que está ocupado que no sé qué que no es cuando ya está ubicado para venirse es posible que caiga una sorpresa por ahí no lo sabemos el agua y éste que tomó ahora que tan sabio viene ahora es que mire todo lo que le ocurrió pues no es que se le ocurrió eso rápido en su mente vaya divina y saber dar sorpresa eso sí cómo es que uno de hombre tiene que saber bien las cosas y pues si uno le interesa algo pues alguien que en verdad le importa pero no hace que digamos que pues si le queda una sorpresa haya como darle pues una tiene que buscar tiene que buscar una forma si si porque yo si porque yo si porque yo cuando le da sorpresa a mi esposa siempre me ha tocado que salir con otra cosa y de repente vaya se acuerdan cuando cumpleaños ella que andábamos en el río grabando y de allá salí yo para cara sucia de allá fue a tres todos allá salí por acá de charales bueno la verdad pues bueno la verdad pues